Hola, domingo 26 de abril del 2020. Son aproximadamente las 2 y 58 de la madrugada, digamos del sábado de la noche, o sea, domingo. No, no me levanté temprano. Lo que pasa es que quedé tan motivado con este capítulo, porque ayer en el sábado dijimos que era el capítulo 32 y hoy, domingo, es el capítulo número 33. Un número que a nosotros los chilenos nos motiva siempre. 33 la edad de Cristo, pero 33 es una historia que nunca vamos a olvidar. Ese 5 de agosto del 2010, una noticia que comenzó como algo, como un accidente más de unos mineros que cayeron. No se sabía cuántos mineros, ni a qué profundidad, se transformaría en una de las noticias más importantes de los últimos tiempos en Chile. Ese 5 de agosto, producto lamentablemente de la indigencia de las malas condiciones laborales, 33 seres humanos cayeron en la profundidad de la mina San José, a más de 700, 720 metros de profundidad. Uf, eso yo creo que nunca lo vamos a olvidar. Nunca. Porque fue un hecho mundialmente mediático. Todo el mundo estaba pendiente de qué pasaba con esas personas. Ellos tuvieron del 5 de agosto al 23 de agosto, 18 días sobreviviendo con una cucharita pequeña. Con esa cucharita ellos compartían y repartían las pocas raciones que tenían de atún y la poca agua que tenían. Ellos después de 18 días recién recibieron la asistencia de una línea de vida que se abrió. Un tubo de 12 centímetros de diámetro. Imagínate, 12 centímetros, o sea, nada, mucho grito. ¿Qué son 12 centímetros? Y ahí, a través de esa línea de vida, se le comenzó a asistir con elementos de supervivencia. Datos curiosos. Uno de los primeros elementos de supervivencia fueron calcetines. Unos calcetines especiales elasticados para activar la circulación. Y los mineros no se la querían colocar. Uno de los médicos que asistía la asistencia de vida de ellos, el señor Andrés Llanera, dijo que los mineros no querían colocarse los calcetines porque eran de color rosado. Y ustedes saben que los mineros se jactan de ser muy varoniles. Así que Llanera les dijo, pónganselos en forma de mando para que se pudieran activar su circulación y, por supuesto, comenzar a reactivar la salud de ellos. Imagínense que están 18 días alimentándose de nada, en la humedad, en el frío. Bueno, que ahí abajo el frío no debe haber, debe más haber calor, obvio, si están abajo de la tierra. O otro doctor importante, el Gian Romanoli. Gian Romanoli estaba preocupado y su misión era mantenerlos vivos. Y no solamente vivos médicamente, sino que también vivos en el espíritu. Romanoli grababa iPods con música, alta música personalizada. Estábamos todos preocupados de lo que pasaba con los mineros. Romanoli incluso grabó en su casco, en un casco blanco, puso la frase, nadie se queda abajo. Después, cuando salieron los mineros, él le pidió que cada minero le grabara su firma en el casco. Y los mineros, en forma de agradecimiento, le regalaron una roca bastante pesada. Roca que probablemente tiene en su interior, aparte de cobre, oro. Romanoli dijo en una entrevista que, aunque tuviera oro, él no la vendería porque el peso, el valor emocional, vale mucho más que su peso en oro. Los 33, hermano. En esa época, personajes muy famosos como el filántropo y altruista el señor Leonardo Farca prometió regalarle a cada minero una cantidad importante de dinero. Un grupo de humoristas comandados por el gran humorista nacional Paltanelende también le grabó, o le mandó, no sé, un audio con chistes para subirle el ánimo. Estábamos todos preocupados de los 33. Y el día que creo que nadie olvidaría sería el 13 de octubre de ese mismo año, después de tanto tiempo, mil millones de personas alrededor del mundo estuvieron pendientes en vivo y en directo del rescate de los mineros. Mil millones de personas no es menor. Como dice mi amigo Fransani, de detalle no menor. Son 10 veces la mayor transmisión del Super Bowl, que lo ven 100 millones de personas. Imagínense, 10 veces una transmisión del Super Bowl ese día que se rescataron. Yo nunca voy a olvidar ese día porque me encontraba en la esquina redonda, un departamentito que yo rendaba frente al parque forestal, donde grabé mi cuarta película de humor, mi cuarto DVD, Loco Freddy en 4, la esquina redonda. Oye, me acuerdo que ese día, hermano, cuando empezaron a sacar a los mineros, yo gritaba por la ventana, los están sacando, los sacaron, CHI, CHI, viva Chile, mierda. Para mí fue como más que un éxito deportivo. Yo realmente lo recuerdo y creo que muchos de ustedes lo recuerdan. Y no solamente nosotros, el mundo. Hasta una película de Hollywood, mi hermano. Película que vi hace como dos años. Hoy una película muy buena, muy emocionante. Bien buena la película. Ahí, por supuesto, se dieron a conocer mineros importantes. El Mario Bro, personalizado por quién? Perdón, Mario Bro. El Mario Sepúlveda, Super Mario. Él fue uno de los mineros más extrovertidos. Él mantuvo siempre el espíritu vivo de los mineros. Creo que fue un personaje muy importante el que asumió el liderazgo. Y era muy bueno para hablar, muy extrovertido. Y bueno, él fue interpretado por el actor Bandera. Otro actor famoso es Luis Ojeda. Luis Ojeda, ¿quién fue? El que escribió esa famosa palabra. Claro, no, perdón. José Ojeda. Él escribió la frase, estamos bien en el refugio. Los 33. ¿Se acuerdan de ese papelito escrito con letras rojas? Ese papelito después. El presidente de la época, actor presidente de ahora. Creo que lo mostró dos o tres veces ahí. Lo mostró un par de veces por algunos lados que fue. Lo damos bien en el refugio a los 33. Otro minero famoso. El enfermero Jory Barrios. A él lo molestaron mucho. A él le decían el médico, el doctor de los mineros. Porque, bueno, todos, como decimos en Chile, lo agarraban para la palanca porque a él lo esperaban afuera. Dos mujeres, su conviviente por muchos años y su señora legal. La señora legal dijo que ella no se iba a meter a la mina para ver cuando saliera. Yo tuve la suerte de conocer a uno, a uno de los mineros. Edison, Edison Peña. Artistazo también, gran deportista. Él estuvo también algunos años atrás en el programa, en el tag show de Lederman, famoso, americano. No lo conozco yo, pero ya es famoso. Imitando a Elvis Pregley. Este minero, yo lo conocí. Un día estaba trabajando en la Plaza de Armas y terminé un show. Y me dijeron, oye, loco Freddy, va acá, te queremos presentar a alguien. Mira quién es. Y era el minero. Ahí me acuerdo que me invitó una copita de vino tinto. Qué rico. Ahora no tenemos vino tinto, pero estamos con un matecito a esta hora de la madrugada. Ya son las 3.05. Los 33. Recuerda que, ah, y por supuesto, cuando yo estoy en la Plaza de Armas y hablo de los 33, pregunto yo. ¿Cuántos mineros cayeron en la mina San José? Y la mayoría del público dice 33. Pero cuando yo digo, ¿y cuántos chilenos eran? ¿Se ha visto que no? Todos dicen 32. Dicen 33. Y no, pues, eran 32 chilenos. Porque también el número 33 era un boliviano, hermano. El gran Carlos Mamani, conocido por todos ustedes. ¿Se acuerdan, chicas, de Mamani? Mamani. Así como nosotros teníamos nuestro papel que decía, estamos bien en el refugio de los 33. Al otro día salió publicado en el diario La Paz de Bolivia. Estoy yo bien, pues, en el refugio. Con mucho respeto y cariño. No sabía que yo tengo un gran amigo boliviano. Mi amigo Ronald, que nunca más supe de él. Él fue un gran partner en los dos años que yo te fui a trabajar a Benidora, a España. Él fue realmente un gran amigo. Así que mi saludo. Ojalá algún día alguien hace llegar este mensaje. Ronald de Santa Iguala Sierra, hermano mío de Bolivia. ¿Y se acuerdan de la película de los 33? Genial. Decía más o menos así. Los 33. La única historia del mundo de World Around the World en que 32 seres vivos querían salida a la superficie terrestre. Y un ser vivo salida al mar. Los 33. Con mucho cariño para Bolivia. Y para mi amigo Carlos Cáceres, que quería un chiste de gallego. Yo fui y dijo, a ver los 33. Entré ahí a la ventanilla, ahí a la taquilla. Y la chica parece que era de Galicia. Oye, y dije, buenas tardes. Muy guapa ella. Pues que buenas tardes. Ah, veo que usted es de España. Pues que claro. ¿Y tiene entrada para los 33? Pues que obvio. Y dígame, ¿cuánto sale la entrada para los 33? Espera un momento, me dijo. Empezó. Y pues que serían 94.200 pesos. Si vos multiplica 33 por 2.800 y te da 94.200 pesos. El humor, el humor es diferente en este día tan especial. Dos compañeros de Cursor que estuvo al Colón. Compañeros que estuvimos en todas. Llegamos hasta la ancianza media. Mi compañero Lucian Pacheco. Él estudió geoma de censura. De esos que usan el chipo, dicen. Él trabajó en Mina. Y mi compañero, gran amigo. Para mí un maestro. Porque cuántas veces conversamos acerca de la literatura de Germán G. Hablamos del libro Demian. Jugábamos ajedrez. Siempre me ganaba. Mi compañero Luis Sepúlveda. Como el pintor, perdón. Como el escritor chileno que acá falleció hace algunos días en España. Este capítulo se lo dedico a ellos. A mi compadre Lucian Pacheco. Y a Luis Sepúlveda. Él es ingeniero en Mina, mi compadre. Y está trabajando actualmente en la minería. Amigos míos. Hoy hice una locura. Primera vez que hacía. Que era preparar el capítulo anticipado. Claro que lo hice dentro del día correspondiente. Así que quiero agradecer una vez más a todos por su sintonía. Esperamos tener material para el día lunes. Yo mañana voy a amanecer descansando, compadre. Porque mañana no se graba. O sea, cuando amanezca el día. Porque este capítulo ya se hizo. Con mucho cariño y afecto desde Santiago de Chile en la madrugada de este día domingo. Se despide tu amigo y tu servidor. Loco Freddy. Los 33. Le había puesto pausa por si me había quedado algo en el tintero. Pero no. No me quedó nada. Así que lo dejamos así nomás. Y vamos a terminar a los 11 minutos. Con 33 segundos. Me pasé. Bueno, pa' la otra.